Crank es easy, aféres time de ische, de estoy en otra crisis Crank es easy, aféres time de ische, de estoy en otra crisis Creen que es easy hacer este time de eShit, estoy en otra crisis Creen que es easy hacer este time de eShit, estoy en otra crisis Creen que es easy hacer este time de eShit, estoy en otra crisis Mamá ya tienes un Mercedes Benz Es negro aunque lo quería ver Mi primo duerme sobre 10 kilos de Purple Haze Creíais que estaba muerto, porque no me veis Hemos vuelto como en Polter Case Money was the case en cada 16 Liricalmente me corro en todo fucking face Porque el 7 siempre está por encima del 6 Dame un follow, porque en mi liga siempre he estado solo Todo lo que toco es oro Por Prodigy y pa Kirri lo mantengo tolo Y me paso por el forro que habláis en follow Se han borrado todas mis letras pero escribo nuevas La vida me pone pruebas, no hay quien me pueda Surrender never si hago que llueva Me quito de esta puta mierda y que te queda Hey yo, tú puedes creerte el hype Pero no hay uno encima mío Y eso es lo que hoy Del niñato N-E-I-A-N-Y No voy a hacer vuestra basura pa' ganarme life I speak the truth para el hood Mientras hay salud Aquí desde que Mastropi gritaba Me cierran las puertas pero debo ser masoca Porque tengo una misión así que es lo que toca Yo estoy abajo porque no me valo de ser prota Tú estás arriba idiota porque la mierda flota Yo estoy abajo porque no me valo de ser prota Tú estás arriba idiota porque la mierda flota Tú estás arriba idiota porque la mierda flota Creen que es easy, afer está en the eShit, estoy en otra crisis